Se definió Jorge Ascenso, se definieron descensos también, ¿cómo será todo esto? Sí, bueno, esta inquietud un poco nace en el seno del Consejo Directivo, viendo la forma de darle un poco más de motivación a los torneos, tratar de que, bueno, los clubes por ahí no trabajen solamente tan fuerte para los torneos de verano, sino que también lo hagan para los torneos oficiales. Y bueno, surgió la idea esta, el descenso no va a ser la primera vez que se juega en Vitoria, se jugó hasta el año 94, inclusive está reglamentado, está dentro del reglamento de la Liga, está que tiene que haber descenso, bueno, por diversas circunstancias en aquellos tiempos se sacaron y así surgió la idea, se puso a consideración de las instituciones y el miércoles pasado finalmente se votó y bueno, de las 11 instituciones, 8 votaron a favor del descenso y 13 en contra, lo que se necesitaban 7 votos para que esto fuera aprobado, o sea que quedó ya implementado por 5 años el tema de descenso. ¿Cómo será? ¿Qué metodología va a tener esto? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los equipos que van a descender y dónde van a estar jugando? Bueno, este año va a ser el torneo, los 11 equipos, todos contra todos, ¿de dónde? El primero clasificado va a pasar directamente a instancias semifinales del torneo, los 6 que le siguen van a jugar las otras 3 llaves de semifinales, de cuartos de final, los 3 ganadores se sumarán al ganador de la etapa para jugar semifinales en partido y revanche. Los 3 últimos del torneo van a descender al año próximo, a lo que va a ser la primera vez, que hasta este año se está jugando su 23, el año que viene será la verdadera reserva, les digo reserva y no veterano, reserva seguramente con un límite de edad de hasta 35 años, que es lo que hoy se está charlando. Renta de finir, que va a ser en la reunión de mañana, si a partir del año que viene serán uno o dos los que desciendan, que van a quedar 8 equipos, donde van a jugar todos contra todos, va a haber apertura y clausura, esto le va a dar una mayor continuidad al torneo, porque en caso de que tengamos las 4 canchas por lo menos habilitadas, le va a dar la seguridad de que, a excepción de las condiciones climáticas, van a estar jugando todos los domingos, que es una de las cosas que siempre estábamos en deuda por la falta de cancha, es la continuidad de partido para los equipos. Y el año que viene, a partir del año que viene, bueno, van a ascender uno o dos, de acuerdo a lo que desciendan, y la única modificación es que en vez de tener que salir campeón, o primero y segundo en el torneo, van a ascender lo que quede mejor posicionado de esos 3 que descendieron. O sea, van a competir con la reserva. Claro, van a estar a la reserva, pero no significa que si desciende un club, va a tener 2 equipos en esa categoría, esos 3 descendidos van a perder una categoría.